Hola chiquis, bienvenidos a una nueva emisión de Juli Sparkling Me estoy cortando la cabeza, bueno Estuve leyendo sus comentarios del video anterior y los amé Gracias por comentar, comentaron un montón Y bueno, creo que el consenso es que les gustan los vlogs Que no les importa el contenido, solo que cuando hablo y eso les entretiene Y lo entiendo porque a mi me pasa lo mismo con los videos De hecho muchas veces ni los veo, o sea, los tengo de fondo Así que si muestran cosas y eso, prefiero que no, prefiero que hablen y nada más Pero bueno, nada, gracias a todos los que comentaron Y me encantó leerlos Un par de cosas, ¿qué les iba a contar? Bueno, hoy martes, hoy es martes Hoy es martes 9 de abril y empiezo cosas Primero, voy a ir a GAP, bueno en realidad no es GAP, es funcional ¿Se acuerdan que antes de irme a Buenos Aires estaba haciendo GAP? Que es glúteos, abdomen, piernas Lo hice un mes nada más y después estuve visita, después me fui a Buenos Aires Bueno, nada, lo dejé Y ahora voy a volver, pero no voy a ir a esa clase, voy a ir a la de funcional Porque me sirven más los horarios Pero bueno, es en el mismo lugar Y creo que la dinámica es bastante parecida Voy con Cane y la hermana también Tenemos a las dos funcional Así que re divertido, eso es en el centro Tengo que ir con el auto y estacionar Pero ya sé dónde Espero que haya lugar Tengo como un spot que es fácil Y siempre suelo haber lugar Pero bueno, llegan a un nuevo lugar un día ahí Y literalmente no sé, me vuelvo a casa porque no puedo estacionar en otro lado Pues es como en una plaza que es muy fácil No tenés que hacer estacionamiento paralelo entre dos autos Es como, te metés Si algún día no hay lugar ahí, no sé No quiero contemplar esa opción Pero bueno, estamos en temporada baja Así que creo que todo va a estar bien Y después, directo, los martes ahora Voy a empezar cerámica En otro lugar Porque antes iba al centro Pero bueno, como les digo Si puedo evitar ir al centro Es lo mejor Porque no quiero tener que estacionar Y cerámica no es tan cerca de mi lugar De mi spot secreto Donde puedo estacionar Como les digo Así, sin hacer paralelo También me divierte ir a otro lugar Como para aprender cosas nuevas Y que tengan, no sé Distintos engobes Por ejemplo, que son las pinturitas Distintos moldes Etcétera Como para variar Y además es en un lugar hermoso Que lo amo Que es inefable Infumable Que es ese café que yo voy siempre Después lo van a ver porque se los voy a mostrar Es el café que voy siempre Que tiene vista al lago Y es precioso Y también dan varios talleres Y bueno, uno de ellos es el de cerámica Y justo, justo de pedo Me hicieron un lugarcito Porque en realidad no hay más cupos Pero me hicieron un lugarcito Porque Ro va a ir también Hoy no porque se va a Buenos Aires Pero la semana que viene ya vamos juntas Ro cuando se anotó Dijo que iba a ir con una amiga Entonces medio que me guardaron un lugarcito Bueno, nada Voy con ella Y empiezo a las Eso es a las cuatro O sea, salgo a las tres de funcional Y voy directo para inefable ¿Qué más les iba a contar? Ah, ayer fui a comprar la arcilla Porque en este lugar Te compras vos mismo la arcilla Y pesa 10 kilos No tenía más chicas Yo quería más chicas Pero no había Así que tuve que comprar 10 kilos Y los tuve que arrastrar al auto Uh, lo que pesa esto Y ahora tengo acá Obviamente no tengo los 10 kilos Corté un pedazo Y lo tengo acá Ay, pero no saben lo que pesa Acá está Pedazo de arcilla No sé qué voy a hacer Tengo que pensar ideas De cosas que quiero hacer El plato siempre viene bien Porque hice uno hondo En la otra clase Pero solo tenemos Solo tenemos uno Me gustaría hacer otro De esos Quiero hacer platos playos También porque tenemos dos Nada más Y otros dos de plástico De mierda Para cuando viene gente Y eso Y tienen que comer el de plástico Es una cagada También quiero hacer una taza Obvio porque estoy obsesionada Con las tazas Quiero hacer un coso Para poner los utensilios De cocina Tipo un bolsito Con agujeritos abajo ¿Qué más? Bueno, no sé Voy a ir improvisando Pero bueno Todo va a llevar su tiempo Como saben Cerámica es así Tengo un outfit muy aburrido Porque, bueno Voy a hacer gimnasia Ay, esta remera Estaba en el piso Y tengo unas calzas Y después me voy a sacar Esta remera Poner este top Y esto Entonces voy así a cerámica Y me llevo desodorante Tranquilos Me voy a ir toda chivada Igual nada Creo que voy a estar bien Porque hace frío No voy a chivar tanto Lo que más nervioso me pone De todo este día Que empiezo dos actividades nuevas Es estacionar el auto Necesito de sus conocimientos De plantas Tengo esta acá Que es así como violetita La amo Me la robé de un hostel Que fui una vez Y le saqué un pedacito Y le creció esto Mi pregunta es Yo creí que eran otras plantas Pero alguien me dijo Que eran yuyos Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacarlos? ¿Son yuyos? ¿Son plantas? No entiendo nada ¿Cómo sé si son plantas o yuyos? Y mi otra pregunta es ¿De dónde le va a crecer? ¿Le va a crecer algo más? Porque tipo es un palo solo ahí Lo mismo me está sucediendo con esta Que me dijeron que eran yuyos Esta, esa plantita ¿Por qué no es un bebé de esa? Digo, ¿no? Tendría que salir como de acá, ¿no? Si fuera como un bebé de esta Y no un yuyo Confirmen, porfis Ah, otra cosa que les quería decir Sobre la freidora de aire Ya decidí que no me la voy a comprar Gracias a sus comentarios Algunos me dijeron que la reusaban Y muchos me dijeron que no la usaban tanto Que la tenían ahí juntando polvo Que es lo que más temo Porque es carísima Que es muy chica Que no entran muchas cosas Y que comparado al horno La verdad que no sale muy distinto Así que... Y además gastas un montón de luz Así que... Nada Por ahora No me vas a cocinar más Ya varios me dijeron Si no cocinas No la vas a usar tampoco Y no Era obvio Pero bueno Bueno, hoy tengo que almorzar temprano Porque a las dos tengo clase Así que no quiero estar ahí Lanzando Cuando haga, no sé Burpees Ay, espero que no haya burpees Odio los burpees Con todo mi ser Pero bueno, nada Yo con la excusa de mi espalda Hago siempre las modificaciones Igual no es una excusa de posta Pero... Hago como las modificaciones Entonces si hay que saltar Y no sé qué No salto un carajo Hago como... La versión fácil Pero me hice un almuerzo Más producido Que un huevo duro solo Igual tampoco tanto O sea, es una rapidita Meringenas en escabeche Que son increíbles Tomate y huevo Está bien Ay Dios El frío que hace Yo salí Vi este sol radiante Y dije No va a ser tan grave Ay Dios mío Claro, yo me fijé Hace 6 grados Aquí vamos Soy un tomate No saben Lo mal que la pase No, no, no Fue muy intenso Era todo un circuito Horroroso O sea, fue divertido La verdad Pero eran 3 vueltas La primera fue como Ah, ja, ja Qué divertido La segunda fue como Bueno, ya es suficiente Pero ya termina Creí que eran 2 Eran 3 La tercera No pude hacer nada Me temblaba todo Me tiembla todo Tengo mucho calor Sentí que me moría En un momento Como que vi puntos negros Dije Me desvanezco Pero bueno No me desvanecí Estoy acá Y tengo que hacer una mica Me cambié Tengo mucho calor Pero hace frío Pero tengo calor Nada Nos vemos en cerámica No puedo más ¿Vos también aprendes cerámica? Qué bonito que sos Hola Bueno Es más tarde Ya salí Me compré dos medialunas Yo nunca comía medialunas Cuando vivía acá Pero Después de Inglaterra Aprendí a apreciarlas La verdad Que son un producto Una fruta noble Estas inefables Son Increíbles 1500 pesos cada una igual Ok Pero bueno Nada Debuti y despedida No pienso comprar Cada vez que venga Porque son tan ricas Y encima están calientes Bueno nada La pasé re bien Fue re divertido La profes lo más Hice un plato que me quedó medio raro Pero Bastante bien me quedó Estoy orgullosa de mí Tiene el asiento de la acompañante No sé por qué Como que me metí desesperada Para como la media luna Me metí por el primer agujero que vi Y fue el asiento de la acompañante Bueno Nada Ahora me voy a cambiar el asiento Y me voy a casa Pero esto la verdad Soñado Hola chiquis ¿Cómo andan? Es el día siguiente Miércoles Ay no tengo mis anillos Ayer me los saqué para cerámica Y me olvidé ponerlos Me los voy a poner ahora Me voy ¿Saben a dónde? ¿Al centro? A ver a Agus Agus Sí Que ustedes siempre preguntan Tipo ¿Está vivo? ¿Está Mariloche? Sí Está vivo Y está Mariloche Pero me tiene abandonada Por el trabajo Hoy logré Que vayamos a almorzar No voy a ir en auto Porque Hoy no voy a estar cerca De mi lugar secreto De 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 estacionamiento Así que Nada Voy a ir en Bondi Que hace mucho que no me lo tomo De paso escucho Porque en el auto No puedo escuchar podcast Porque me distraigo Escucho música Voy a escuchar Martes del Misterio Que hace mucho que no lo escucho También Que ya saben Es mi podcast favorito Que es de terror Estoy estrenando Mi remerita esta De Avellaneda No sé si se aprecia Es así como un marrón Desgastado Me voy a poner un suéter Me voy a poner una camperota Todo Porque Está helado Estoy Estoy esperando Que se me seque un poco el pelo Para salir Porque si salgo con el pelo mojado Se me infla como un globo Pero bueno Igual no hay nada de humedad Así que Creo que voy a estar bien Bueno Miren quién está acá ¡Oh, Luz! Apareció No está muerto Sigo viviendo acá también Sí ¿Podés contar tu desaparición? Básicamente soy una esclava Sí, eso dije De la corporación Pero ahora estoy volviendo a tener vida Después de una temporada larguísima Lo mismo me dijo hace un mes Y hace un mes y medio Así que no sé si creerle Pero bueno Estoy acá Eso ya es un Un buen Indicio ¿A dónde vamos a ir a comer? No sé Vamos a No, no sé Va a ser una sorpresa Para todos Mira el día Espectacular ¿Por qué te hablas con la gente? ¿Lo conocías? Sí Ah Qué susto El día espectacular ¿Qué hace? Porque te dijo forro Sí Ah Bueno, estamos en este lugar Que es nuevo Abrió hace como un mes Me cuentan acá Por la cucaracha Por la cucaracha me dicen Tiene unas tortas muy tentadoras Como un cheesecake de pistacho Que estoy padeando por eso Pero no puedo almorzar eso ¿Por qué no? Que nadie te diga que Tienes que almorzar Reina Sí, ¿no? Ay, pero tengo hambre de salado También Bueno, voy a pedirme la tarta del día Y después voy a pensar Hay tarta de pollo y puerro Que me encanta Mira este sándwich Qué tentador Es veggie Y este café Esta taza Es hermosa Me la quiero robar Y Augusto está, no sé Que se pedí Está merendando Yo meriendo Yo voy como atrasado Sí Buda de limón Con crema pastelera Adentro Y esta cosa que Frosting No Glaseado Glaseado Y una limonada Estás muy limonuda Limón Full limón No sabía cómo grabar Te quería grabar algo Y no sabía ¿No pudiste? Recién ahí descubrí Ah, muy bien ¿Qué querías decir? No, no te voy a decir nada ¿Querías dar un mensaje Tipo Fiesta 15? Pero sorpresa Ahora ya no No, lo arruiné No No, yo lo arruiné Bueno, este es el shopping De Bariloche Que la verdad Estoy diciendo que es una depresión Es una depresión o no Damos fe Ok Es esto Esto es todo Literalmente Principio y fin Tristísimo Pero bueno Vinimos a usar el baño Estamos en todo moda Tu nuevo look Pare de trabajar Claro, son todas cosas de nenitas Buenas medias Eso es lo que usas vos Sí Che, estas están buenas Porque no se notan con los pantalones Estamos viendo fundas para su nuevo iPhone Yo quiero que se compre esta Pero no No hay quórum Yo creo que si la romperías con esa Estamos en el bazar como dos señoras Comprando bolsas de residuos Muy baratas 350 pesos Podrán por 10 No sé, yo soy barato Agu dijo barato y yo lo agarré Hola chiquis Bueno, verán Estoy en casa Compré en el bazar Las bolsas baratas Y esto para poner la leche Que no tenía Y bueno Me voy a poner a cocinar Cosa que no es muy común en mí Pero voy a hacer un guiso Que es una de las pocas cosas Que me sale bien Uno de los pocos platos De mi Muy corto repertorio De tres cosas ¿Qué tengo acá? Tengo chorizo colorado Tengo carne Que ya está cortada Porque ayer me la cortó Juanchi Porque a mí me da asco Cortar carne cruda El chorizo no me da asco Pero la carne sí Estaba muy sangrienta Recién fui a la verdulería Miren que linda esta bolsita Me la regaló Ro Que las hace una chica De acá de Bariloche Y bueno Compré tomate Cebolla Digo tomate no Tomate tengo Compré bananas Y compré Esto para el guiso Papa Morrón Cebolla Así que aquí voy Miren esto Qué rara que es Bueno acá estamos Ya está todo ahí metido Y ahora Solo queda dejarlo Hasta Hasta que venga Juanchi Básicamente Ah bueno Y al final sí le puse carne Como verán Porque Juanchi consiguió una oferta Que eran los chorizos Y dos kilos de carne Arañita Que igual creo que es una carne chota Pero bueno Para el guiso va Diez mil pesos Ya hay un olor Riquísimo Miren lo que es este atardecer Por favor Por supuesto no se aprecia Tan mágico en la cámara Realmente está Hermosísimo Todo rosa Ay parece que estoy en la jungla Estoy en la casa de mi hermana Vine a hacer una pijamada Porque hoy no está sol Su roommate Así que Vamos a cocinar Con trepochoclos Vamos a ver una película de terror Mirá este gusto Que me regaló Juan A ver Para de ligar cosas buenas Tengo dos cosas Una que te va a gustar Vine con una calza de Carla Y ya me la está reclamando Tengo dos cosas que me dio Juan Y una que yo la pensé para vos A verla ¿Por qué te dio ropa? Esperá Es medio bizarro La veo rara de forma Es shakespeariano Como tu pelo Bueno tu pelo shakespeariano También la verdad Chupiño no es chupiño No Ese no es de Shakespeare Si es de Shakespeare Pero no Te queda más ¿No es este discurso? Si está bien Pero digo Te queda muy Shakespeare No sé si es el look que querés Ya me lo puse el otro día todo el día Ah si Si Bueno y a ver ¿Qué pensaste para mí? Ya te lo digo Bueno esta es la que pensó para mí Es transparente y como violeta Uuuuuh Eh Si re divertida Pero no sé si voy a tener ocasión acá Bueno tenemos un menú De mucha producción No ponelo bien Pregúntalo bien Que está bien boluda Vos lo presentaste No bueno Pero no sé que los afirmar ¿Cómo lo hubiera presentado? Está bien El tuyo está más lindo igual Me diste el más feo Ay no Empecé mal el día Se me cayó el mate Puta madre Ayer pasé toda la aspiradora encima Miren quién está acá Olis Volví a YouTube No mentira No vas a creer Está harto Está harto Sí Bueno nada Quería que te vean la carita Ah y tenés un fondo de Inglaterra atrás Porque está mi computadora ¿Ves? Buen día Para ustedes Porque yo tiré todo el mate Ya habrán visto Como lo extraño a Ramiro La puta madre Dios Soñé con Brighton Y no les pasa a veces Que tienen sueños como súper vividos Que ven todo en HD Bueno Iba caminando por Brighton Entraba a todos los locales Veía las lanes Era todo hermoso Y yo decía Dios Qué felicidad máxima que tengo Y después me desperté Y fue tipo Hello darkness My old friend Pero bueno nada De vez en cuando me pasa Me pasaba lo mismo en Inglaterra Soñaba con Buenos Aires Y era la persona más feliz del mundo Ay soy infumable Dios No me aguanto Le juro Tipo Todo lo que no tengo Lo quiero En fin Hoy es sábado Tengo que trabajar Y estoy muy pajera Y no estoy trabajando Por eso prendí la cámara Para distraerme Y tener una excusa Para no trabajar Pero bueno Es sábado Me dedico no trabajar Pero la verdad que no Tengo que hacer cosas Así que tengo que trabajar Así o sí Pero bueno Ahora voy a ir al centro A buscar a Juanchi Porque está en el trabajo Sal a la una Y vamos a ir a A comer algo No sé Porque hace años Que no salimos Él y yo Tipo a una cita No es una cita Bueno sí Medio que es una cita No sé si cuenta como cita Cuando estás hace 10 años Pero nada Dijimos Ya fue Por una vez Salgamos Y bueno Qué más les quería contar Ah Ayer fui a No a Funcional Sino a Full Body Que es otra de las clases Porque Funcional Literalmente Casi me muero Ya me habrán visto Y esta es un poco más tranqui Bueno no es que es más tranqui Sino que es más de peso Y no tanto de cardio Entonces A mí no me gusta Tipo que me falte el aire Me da ansiedad Y no me gusta Entonces prefiero Que me duelan los músculos A que me falte el aire Igual me faltó el aire Y me dolieron los músculos Pero bueno No me faltó No me desvanecí Como la otra vez Que vi puntos negros Pero ahora por supuesto Me duele todo el culo Todas las piernas Todo Porque hicimos con peso Igual yo hice tipo El menos peso posible También me doy la espalda Porque en un momento Hicimos abdominales Y cuando haces abdominales Cuando se te cava la fuerza Al abdomen Empezás a hacer fuerza Con la espalda Y nada Cuando me di cuenta Que estaba haciendo eso Dejé de hacerlos Pero ya era un poco tarde Porque me quedó doliendo Encima era dos Entonces tipo La dejé a la otra colgada Porque estábamos Como las dos enganchadas Haciendo y pasándonos una pesa Así que yo les obtuve la pesa Y ella lo hacía sin mí Pero bueno Nada Es mi segunda clase Así que espero Ir evolucionando en esto Me tengo que vestir Está horrible el día Hace frío Ayer no hice nada Más que ir a la clase esa Bueno me desperté en la de Carla La pijamada estuvo divertida Hicimos una película Que nos puso muy nerviosas Y era british Igual me encantó El acento y escucharlos Y además estaban en Londres Y en una casa increíble Así que me gustó Es esta la película Se las dejo en pantalla Está en Netflix Y está buena la verdad Se trata de un chabón Que lo acusan de algo que no hizo Y tipo se hace viral En Twitter Y en todos lados Entonces todos lo empiezan a acosar Y bueno Terminan pasando cosas malas Y bueno Cuando nos despertamos Carla estaba trabajando Trabajaba desde la casa Así que yo me vine para acá A mi casa a trabajar Después fui a gimnasia Y después Seguí trabajando Todo el día así Comí el guiso Ay chicos No saben lo rico Que quedó ese guiso Espectacularmente increíble No les paso receta Porque obviamente Improvisé Siempre lo hago distinto Siempre queda bien Porque el guiso Es como metes todo ahí Y que se haga y ya Debe haber mejores tips Que yo no conozco Pero la verdad Me quedó muy bien Tengo que ver ¿Qué me pongo? Esto Esta porquería Este caño Lo compré Bueno Es como un Tiene arriba y abajo Lo compré en Mercado Libre Una baratija Y así Así está O sea Se está derrumbando No parece Pero porque está enganchado Acá Si yo lo saco acá Se cae de la mierda No Malísimo Pero bueno Tengo algunas opciones Parece que tengo mucha ropa Y tengo mucha ropa Pero yo siento que no tengo nada Para ponerme ¿Qué me puedo poner? Uy capaz este Que me lo compré en Avellaneda Es re lindo Y larguito Así Hace frío igual No sé si Uy O el hermoso este El hoodie Bueno No sé Lo verán En el próximo clip Bueno Al final me puse este Que me lo trajo Rama de Inglaterra Es de H&M Y lo amo Y un jean Y nada Me voy a poner una campera Obviamente Carla me regaló una Ay Estoy agitada Pues fui a correr a la puerta Que me trajo mi Kindle Que me lo había olvidado En su casa El día que fui Ayer no pude leer Y fue horrible Porque leo antes de dormir Me da como sueño Carla me regaló esta planta Que a ella no le gustaba Porque junta mucho polvo Que igual es cierto Igual ayer la limpié Pero queda linda ahí siento ¿No? No sé Me gusta Espero que no se muera Porque a mí se me muere todo Bueno Venimos a este lugar ¿Ven qué feo está el día? Horrible Qué feo se ve ese lugar La pretzel Ganadería pretzel Bueno Vamos Bueno Me pedí huevitos Tienen palta Tienen rúcula ¿De qué es eso? ¿Una carne veraseada? ¿Podré? Mmm Está increíble Bueno Estamos de vuelta en casita Hace un frío Terrible Está para una siesta Hermosa Pero Juancho va a dormir Y yo no Porque tengo que trabajar Así que voy a trabajar Mientras él duerme El lugar ese estuvo Riquísimo El sándwich de Juanchi Era sabroso Y Súper llenador Estábamos que no podíamos Terminar la comida Nada Un buen lugar Buen precio Fui fan la verdad Y además Podríamos haber compartido El sándwich de Juanchi Lo podríamos haber compartido Y nos íbamos a llenar En fin Bueno Nada Los voy a dejar aquí Porque Tengo que editar este video Y subirlo Mañana domingo Capaz Vamos a pasear Así que Lo filmaré Para el próximo vlog Cuéntenme Qué les pareció Porque este fue como más Más casero Ya que me dijeron Que les divertía El día a día Y que charla Y no sé qué Bueno A ver si Les pareció divertido Síganme en Instagram Les mando un besito enorme Y nos vemos La semana que viene Muah